Modelo a competir Modelo a competir, 1970, debutó como modelo especial, te ha concebido para participar en el campeonato Trans Am del Esports Car Club of America. Dodge en aquel entonces creó solo 2,399 unidades para familiarizar al público. Introducción exclusiva, 2008, el modelo fue incorporado exclusivamente en SRT8 con un motor MV8 de 6,1 L y 425 caballos de fuerza. Su exterior cuenta con rayas de fibra de carbono que reflejan poder, velocidad y adrenalina. Versión única, 2010, la edición especial de Mopar cuenta con toque exclusivo. Basada en el Challenger RT, tiene detalles en cromo negro y diseño exterior que resaltan su verdadero poder de vehículo de carreras. Potencia que sobresale, 2011, Challenger destaca con un motor Pentastar V6 con 305 caballos de fuerza como versión estándar. También ofrece motorizaciones con 375 caballos de fuerza de 5,7 L o 470 caballos de fuerza, con todo el poder que significa conducir un Muscle Car. Muscle Car.